Música Era hijo de Fernando de Antequera, Trastámara, había nacido también en Castilla, no pasa nada, estaba reinando en la corona de Aragón y estaba en Barcelona. Y por lo tanto, esta es la primera idea. Más tardíamente, en el siglo... bueno, por estas fechas, en unas cortes, se nombra a San Jorge patrono de la aristocracia militar de Barcelona. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la fiesta de San Jorge no era popular, no estaba extendida en Cataluña. Era propia de la aristocracia y, una vez al año, se decía una misa en lo que es el Palau de la Inectad y en un pequeño, para que veáis que la devoción no era muy grande, solo había una pequeña capilla que ha sido reconstruida, luego la veremos y explicaré alguna cosa sorprendente de esta capilla. La capilla es de San Jordi y se decía una misa y había años que se olvidaban de decir la misa y cuando alguien se acordaba, oye, que es San Jordi, bueno, pues cerramos la misa. Por cierto, en la medida que van avanzando los años, las homilías que se hacen para el día de San Jordi que han quedado recogidas, todas son en castellano, mucho antes de que lleguen los corbones. Bueno, y lo que sí que es verdad, sí que es verdad, es que había la costumbre de repartir flores el día de San Jordi, ¿eh? Y entonces, por lo que sería hoy en la calle del Bisba, pues por ahí se repartían flores, no eran rosas, ¿eh? Esto da rosas. Luego vino más tarde, por cierto, solo en Barcelona, en Tarragona, en el siglo XIX, se puso de moda regalar claveles a las chicas y entonces los nacionalistas de Barcelona y que, bueno, esto no puede ser, todos igual, ¿eh? Todos apenas las rosas y entonces se cargaron la costumbre de Claveles. Pero bueno, esto es la libertad a la que estamos acostumbrados. Volviendo al tema, ¿qué es lo que está pasando? Que esta devoción de San Jordi flaquea. Los historiadores nos dicen que a veces, bueno, tuvo más sus altos, sus bajos, pero llega una fecha que es bastante interesante, que es, sabéis todos que la guerra del Segadós, 1640, Cataluña entra en una crisis brutal, queda arrancada de la monarquía hispánica y se intenta quedar Francia. Durante años, desde 1640 a 1659, Cataluña es un desastre, una guerra tremenda, hay gente que está con la corona española, los varones estos, sobre todo, que quieren mantener sus intereses, pues se han posicionado con los franceses. Bueno, estamos en una guerra civil brutal y, curiosamente, unos años después, que se acaba esta guerra, todavía el conflicto, Francia-España y Cataluña por medio, sigue vigente y hay lo que se llama la guerra de la devolución. La guerra de la devolución duran dos años, 1658-1659, si mal no recuerdo, y, bueno, es una guerra que monta el tercio de Barcelona, que son aquí unos catalanes, que dicen, vamos a hacer la guerra contra Francia, y se suben ahí a Perpiñar y a recuperar ahí, a echar a todos los pocos franceses que quedan, ellos solitos, bueno, es una guerra que dura un año y acaba mal porque les dan caña, pero a raíz de eso, a raíz de eso, justo, justo, siguiendo con esa fecha, llega una bula papal, una bula papal que concede al Principado de Cataluña el patronazgo de San Jordi. Esto es muy importante, porque Cataluña era un condado y, de repente, Cataluña ahora es un Principado. ¿Y quién ha conseguido que Cataluña sea un Principado? ¿Por qué es un Principado? Parece que es algo ya más importante. Pues es gracias a, precisamente, Fernando del Trastámara, ese castellano que llega, porque la dinastía aramonesa ha muerto con Martí de Lumar, y entonces los Trastámara llegan y son, en el compromiso del Caspe, pues nombrados reyes de la corona de Aragón. Y, justo, pues, el Trastámara este, Fernando de Antequera, como ya se había, cien años antes, se había aparecido el Principado de Asturias, el Príncipe de Anjou en Francia, pues, para darle entidad a Cataluña, le nombra un príncipe, que es el de Gerona, por eso Felipe es llamado el sexto, que va a Gerona, y, bueno, no le recibe a nadie, porque todos están los separatistas echándole piedras, y entonces, pero bueno, tiene que ir ahí y decir, yo soy príncipe de Gerona, porque tiene el título de príncipe de Gerona, ¿eh? Y entonces el Papa envía, en esa fecha, estamos en el siglo XVII, todavía no han llegado los borbones, nombra a San Jorge patrono de Barcelona, aire, del Principado de Cataluña, lo cual no implica que la devoción se extienda, la devoción sigue siendo minoritaria, a niveles aristocráticos, militares, etcétera, y curiosamente, va a ser con la llegada de los borbones, estos misterios de la historia, que teóricamente tendrían que liquidar todas las tradiciones catalanas, pues claro, liquidar la tradición de San Jordi, es imposible porque no existía la tradición de San Jordi, pero se va potenciando, poco a poco se va potenciando, esas misas cada vez son más populares, ya son más regulares, tenemos muchos sermones escritos en los días de muchos años, del siglo XVIII, del día de San Jordi, etcétera. Por lo tanto, paradójicamente, gracias a los perversos borbones, pues parece que la tradición de San Jordi se va asentando y se va cuajando, es una cosa interesante. Pasamos desde la positiva. Bien, llega la renaixensa, el renacimiento. La renaixensa, bueno, aquí tenemos un problema, porque la figura de San Jordi empieza a ser ya omnipresente. Si hemos dicho que en la Edad Media no encontramos ermitas iglesias dedicadas a San Jorge, San Jordi, no encontramos iglesias dedicadas a San Jorge, nadie bautiza a su hijo como San Jorge, hay como Jorge o Jordi, tal, en el siglo XIX hay una eclosión, sobre todo a raíz del modernismo, esto es el palado de la música, y aquí veis a San Jorge, pero bueno, cualquier lado, ahora andáis la vuelta por aquí, detrás de la casa Pachó, la casa siguiente, la puerta está a San Jorge, en todos lados, cualquier grande edificio modernista, encontraréis San Jorge, explota San Jorge, ¿eh? Y Peranguera, este historiador que ya falleció, lo, lo, con toda claridad meridiana, dice lo que está pasando, dice, la renaixensa literaria, que es el origen del catalanismo, y el incipiente nacionalismo político, fueron los impulsores de la devoción del santo, ¿eh? De la devoción del santo, que se manifestó bautizando con su nombre las criaturas a los hijos y dedicándole altares, y fueron también los auténticos promotores de la conversión del culto religioso al culto patriótico, ¿eh? Bien, lo que nos está diciendo Peranguera, y insisto, es un historiador que podemos estar, estoy en desacuerdo en mil de las tesis que defiende, pero, en esta, acierta, cuando empieza la renaixensa, es cuando, de repente, en Cataluña se descubre San Jorge, ya no tiene nada que ver con Aragón, no tiene nada que ver con la reconquista, y, de repente, ¿qué va a representar San Jorge? Solo podemos entender, digamos, desde la perspectiva bagneriana, y esto sorprenderá, ¿eh? Barcelona se volvió loca con Wagner, cuando aparece, llegan las noticias de las óperas de Wagner, bueno, Barcelona enloquece la gente, el Palau de la Música, pues por ahí está un busto de Wagner, cuando se, vamos, una ópera de Wagner en el Palau de la Música, la gente enloquecía, se rasgaba las vestiduras, hacía colas, se mataba, bueno, en las crónicas la gente enloquecía, se tiraba al mar, bueno, era como, vamos, como si llegaran los extraterrestres, ¿eh? Wagner, no solo antes Wagner, es el nacionalismo alemán, es el romanticismo alemán, es la idea de que una nación puede resucitar, una nación puede resurgir, ¿eh? y pensemos que la élite burguesa catalana, que es la que paga el Palau de la Música, la que trae, para que se interpreten, o paga para que se interpreten las obras de Wagner, de una detrás de otra, sucesivamente, sin parar, ¿eh? En el Palau de la Música, si entras, ves unas caballos, ¿eh? Por ahí son las gualquirias, todo es una mezcla de catolicismo, símbolos católicos, San Jorge, una mujer medio desnuda, que es una gualquiria, un señor con una barradina, por ahí Wagner, aquí se está mezclando todo, ¿eh? El nacionalismo alemán, y la burguesía catalana, que aquí es la clave, a diferencia de otras burguesías, es una burguesía muy católica, pero que a la vez quiere ser muy moderna, y Wagner es lo moderno, pero a la vez es el romanticismo, es como para extendernos, la posibilidad de, a través del arte, de volver a encontrar nuestras raíces, ¿eh? Nuestras raíces ya no están en la religión, ni siquiera las raíces están en ese San Jorge que hemos visto pintado en un icono griego, sino que se va a reinterpretar. ¿Cómo? Pues San Jorge, a través de las óperas como Loring, como las, los anillos del Nibelungo, etcétera, aceral es Parsifal, ¿eh? Parsifal es, es, es un personaje, ¿eh? Claramente, que acaba siendo identificado con San Jordi, y San Jordi es Parsifal. Y aquí, aquí iba a poner las fotos, o había puesto en otro PowerPoint las fotos, para que se entendiera mejor, en las óperas de, de Wagner, y luego los literatos, incluso, Verdaguer, y gente, que utilizan esos instrumentos, Verdaguer era católico y no se lo cree, pero simplemente lo utiliza como elementos estéticos, o Gaudí, pues, ¿qué representan estas óperas? Pues, básicamente, representan, primero, la búsqueda de la esencia de un pueblo, ¿eh? Y los alemanes, a través de las óperas de Wagner, lo buscan en Montsalvat, donde está enterrado, donde está escondido el Santo Grial, y aquí, rápidamente, interpretan que Montsalvat es Montserrat, ¿eh? Por eso vino Goebbels y estos aquí, a buscar, los alemanes, a buscar a Montserrat, vinieron a buscar el Santo Grial, y dio vueltas, no he encontrado nada, y encima parece que le robaron la cartera en el hospital, ahí, en el Ritz, en el hotel, al pobre, que se encontró con el españolismo profundo, España profunda, que le robaron la cartera, pero bueno, dejemos la historia, la infrahistoria. Montsalvat, que también puede ser, intentó que fuera en esa mitología o el Montsen, o que fuera el Canigó, recordemos la famosa poesía del Canigó, esto es un primer elemento, que retroalimenta las élites catalanistas, burguesas, donde dicen, tenemos que, igual que los alemanes, a través de su ópera, están buscando sus raíces áreas, nosotros tenemos que encontrar la esencia de nuestra raza. también en el mito de Persifal es la pureza, Persifal es un nombre un poco complicado, como lo están grabando y si ven en otro sitio me van a matar, pero Persi significaría sencillo, puro, mejor dicho, Fal significa tonto, significa bueno, entonces Persifal es la pureza, igual que San Jordi era el caballero puro, la pureza es lo que va a preservar el Santo Grial, y el Santo Grial es la quinta esencia, la quinta esencia del pueblo catalán, por tanto, San Jordi defiende la esencia del pueblo catalán y Persifal defiende la esencia en el fondo de la mística del pueblo germánico del pueblo ario, vemos que en paralelo se están construyendo o se están retroalimentando dos mitologías, no solo eso, sino que en algunas óperas como Sifri, en los anillos del Nibelungo aparece como se mata el dragón, el dragón que protege el jardín de las espérides, que es una metáfora del paraíso terrenal, porque ahí hay unas frutas apetecibles. Y entonces, bueno, es muy curioso porque, retrotraigo ahora un poco el argumento, cuando llega la devoción de San Jorge con los reyes de Aragón, con los reyes de Aragón, como hemos visto, en el resto de Europa, casi en toda Europa, se representaba a San Jorge rezando contra el enemigo. Y es en Aragón donde se empieza a representar con la lanza, la imitación de los griegos. Y entonces, esto, la psique colectiva de un pueblo que está haciendo la reconquista, interpretan, ya hemos hecho una lectura de lo que era el dragón, interpretan que la lanza es propia de un caballero, por lo tanto, de uno que está haciendo la reconquista, y el dragón, el dragón es el islá, es el islá. Pero cuando pasan los siglos y el romanticismo reinterpreta a través de Wagner lo que es San Jordi y es esa imagen del que tiene que, digamos, entrar en los misterios de no se sabe qué, esto es el catalanismo o el nacionalismo, tenemos que entrar en los misterios de la quinta esencia de una Cataluña que nadie sabe lo que es, pero tenemos que entrar, hay que matar al dragón. Pasamos, diapositiva. Y por eso encontramos como, por ejemplo, Gaudí, insisto, y Berdaguer, pero Gaudí y Berdaguer eran católicos, entonces, no se dejaron intimidad por los mitos, mucho menos, pero eran elementos tan comunes en esa cultura que se utiliza el dragón, estas son las caballerizas de la Casa Güey, ahí donde está el Palau Real, arriba en la Diagonal, al lado de la Facultad de Derecho, y precisamente este jardín se llamaba el Jardín de las Espérides, donde el dragón está representado. Vemos como el propio Gaudí, siendo católico, no siendo pagano y no tomándose en serio a Wagner, utilizaba estos elementos, pues imaginémonos uno que no es católico, uno que no es católico, en aquella época que no había televisión, por esto alucinaba a Pepinillos, se ve que ya era, vamos, estaba queriendo entrar en la quinta esencia de no se sabe qué, todos conocemos la Casa de las Punchas, y la foto, agradezco a Javier, las Casas de las Punchas, y agradezco esta foto que he aprovechado, aquí arriba, que no se ve, que no se ve, es esto, es un mosaico de San Jorge, el dragón, parece que es muy piadoso, pero aquí ya... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!